¿Es posible obtener una fuente de energía limpia e ilimitada? La semana pasada la ciencia dio un paso muy relevante en esa dirección. Más importante que nunca en estos tiempos en que es imperioso romper la dependencia de los combustibles fósiles que ocasionan el calentamiento global. Sí, el martes 13 de diciembre el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció un avance histórico en el campo de la fusión nuclear, un fenómeno que viene estudiándose hace 70 años. Con la ayuda de rayos láser ultrapotentes, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, ubicado en California, provocaron por primera vez una fusión nuclear que liberó 1,5 veces más energía que la que se necesitó para lograr esa reacción. La secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos, Jennifer Granholm, declaró, hablando en rueda de prensa, que esta ganancia neta de energía figurará en los libros de historia, ya que abre las puertas para revolucionar en unos años la producción de energía limpia, abundante y además segura. Les propongo que en los próximos minutos pongamos foco en esta gran noticia, para entenderla, para pasar en limpio las perspectivas que trae. Y para eso estaremos con el doctor Raúl Donángelo, experto en física nuclear, investigador emérito del PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, integrante de la Academia Nacional de Ciencias y también de la Academia de Ciencias de América Latina. Profesor Donángelo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. En primer lugar, una respuesta rápida para esta pregunta. ¿Qué significó este logro para la comunidad científica? Bueno, este acontecimiento fue visto como una demostración de que es posible obtener una cantidad de energía de la fusión nuclear que es 50% mayor que la inyectada por los lásers que la provocaron. ¿Usted ubica efectivamente a este como un acontecimiento importante? No, creo que lo que vamos a hacer en la entrevista es relativizar este hecho. ¿Relativizar? Sí, ponerlo en contexto. Bien. O sea, lo que no creo que sea correcto es decir que esto va a ser la solución para los problemas energéticos del futuro. Ajá, bueno, vamos por ahí entonces. Entonces hay que analizarlo en detalle. Perfecto. Y lo primero, seguramente, lo primero que conviene es explicar qué es la fusión nuclear. ¿Podemos, usted se anima a hacerlo de la forma más sencilla posible? Sí, espero poder hacerlo. La fusión nuclear consiste en considerar dos núcleos separados, darles energía para que se junten y que puedan formar un único núcleo. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la fusión que estamos estudiando, cuando un isótopo de hidrógeno, que es el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, se junta con otro isótopo, que es el tritio, que tiene un protón y dos neutrones, y se juntan y producen una partícula alfa y otro neutrón. Entonces esa partícula alfa es resultado de la fusión del deuterio y el tritio. Y eso es un proceso muy parecido al que ocurre dentro del Sol y las estrellas, solo que en ese caso las partículas están confinadas por el campo gravitacional. En el caso de la experiencia que estamos analizando, que estamos describiendo, la fusión se dice que es de tipo inercial. O sea, hay que empujarlos con los láseres para que se aprieten y se pueda llegar a la reacción. Bien. Y aparece liberación de energía, entonces. Aparece una liberación de energía muy grande por unidad de masa de las sustancias que intervienen. Es mucho mayor que en el caso de la fusión nuclear, en que, por ejemplo, de uranio, que cede energía cuando se divide en dos. Vamos a volver a esa comparación entre la fusión y la fisión, pero antes quiero preguntarle, yo decía hace años, 70 años que se investiga la fusión nuclear, ¿por qué? ¿De dónde surge la inquietud por estudiar este fenómeno? Creo que en realidad se estudia hace 90 años, creo que en los años 30 se empezó a estudiar procesos de este tipo, de que dos núcleos PES relativamente livianos se funden para formar un núcleo único. La importancia mayor que tiene este tipo de reacciones con núcleos relativamente livianos es para entender el mecanismo de producción de energía por las estrellas, en particular por el sol. Las aplicaciones son un resultado adicional. Lo importante de estas reacciones es entender la naturaleza. Es un fenómeno que no dominamos en su totalidad, a diferencia de la fisión, que sí ya tiene aplicaciones. ¿Está bien esto? Es relativamente simple y ha sido hecho durante 90 años el estudio de la fusión. Para eso se usan aceleradores, porque el objetivo es estudiar los núcleos producidos, las secciones de choque, las energías de excitación, etc. Todos los resultados que son necesarios después para hacer los cálculos de la evolución de las estrellas. Pero no hay que confundir el estudio de la fusión con un proceso, con la aplicación de la fusión para producir energía. Eso sí que está muy en pañales. Pero me parecía bueno, antes de continuar, que aclaráramos la diferencia entre fusión y fisión nuclear, ¿no? Sí, la fusión es cuando dos núcleos se unen, formando un único núcleo. La fisión es cuando un núcleo se separa, tal como puede imaginarse una célula que se divide en dos. Y se forman dos núcleos que además tienen energía cinética, y por lo tanto energía que puede ser absorbida, como es el caso en las bombas atómicas o en los reactores convencionales. ¿Algo más que le parezca oportuno agregar a propósito de esta diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, la fusión ocurre solamente con núcleos muy pesados, como plutonio, uranio, mientras que la fusión ocurre solamente con los núcleos muy leves, muy livianos, como ya dije, los isotopos de hidrógeno. Bueno, volvamos ahora a lo que estamos considerando en estos días, lo que ha sido noticia en estos días, la fusión, la fusión nuclear. ¿Cómo se logra concretamente? Ya hemos dicho algo, ya fue comentado al pasar, pero me gustaría que usted lo profundizara. Bueno, la fusión en este caso fue lograda haciendo que un conjunto de lasers del orden de 192, creo, incidiera en toda su potencia sobre una cápsula del tamaño de una pastilla de omega 3. Son 192 rayos láser, ¿no? Sí, que se concentran en una región muy pequeña, dentro de la cual está la mezcla de hidrógeno y la forma de eutero y trite. Se utiliza este mecanismo de los rayos láser, de los 192 rayos láser, porque se busca lo que ocurre en el sol, digamos, se busca una cantidad de energía gigante, ¿no? Sí, hay que recordar que cuando comienza la reacción se produce una gran cantidad de energía. La temperatura puede llegar a los 150 millones de grados. Entonces, ese gas comprimido trata de expandirse. Entonces, la energía de los láser es también para comprimir, para que no se expandan y dejen de existir las reacciones. Entonces, hay dos fuerzas ahí, la de los láser que tiende a comprimirla y la de la propia explosión que se produce en el interior de esa cápsula que tiende a separarlos. Entonces, lo que se trata es de confinar todos los procesos de fusión en el laboratorio. El problema principal es el del confinamiento. El confinamiento. ¿Puede, de vuelta, darle alguna explicación adicional a ese término? Sí. El confinamiento se da, por ejemplo, también en las bombas termonucleares, o sea, en las llamadas bombas de hidrógeno. En ese caso, lo que se hace es hacer que explote una bomba atómica, una especie de cilindro hueco o esfera hueca de plutonio o de uranio-235, que con explosivos convencionales se hace que imploda, o sea, que se dirija con mucha fuerza hacia adentro. En el centro de esa esfera están esas sustancias, el eutero y el tritio, y la alta temperatura en ese caso es conseguida a través de la explosión de la bomba atómica convencional y eventualmente se llegan a las temperaturas necesarias para que la mezcla de gases de hidrógeno nutritivo explote y el movimiento radial hacia adentro es lo que mantiene confinado ese gas que está tratando de expandirse. ¿Ese es en un caso? Ese es otro caso. Lo que se hace en la experiencia de Livermore es muy parecido a eso, solo que en lugar de usar una bomba convencional se usan los lásers para concentrar el gas que está explotando. Pero a ver, no todas las reacciones de fusión producen la misma energía, ¿no? No. Depende de los núcleos que intervienen. Si consideramos núcleos más pesados que los isótopos del hidrógeno que ya mencioné, la energía producida por unidad de masa es menor. Por eso, ese tipo de isótopos son los ideales para obtener energía. Hasta ahora, la cantidad de energía necesaria para lograr la fusión nuclear era muchísimo más alta que la que resultaba del proceso mismo, ¿no? Más o menos. No, se lo pregunto porque lo que se destaca es que ahora la novedad es que esa relación se invirtió, por lo menos en las condiciones de laboratorio. ¿Puede desarrollar este punto? Sí, la relación entre energía producida y energía suministrada anteriormente había llegado a un 70%. O sea, se pasó de 70 a 150%. Pero creo que es importante resaltar que lo que se está midiendo es la energía dada por los lásers y la energía térmica producida por la explosión. Y no energía eléctrica dada al sistema y energía eléctrica que salió del sistema, producida por el sistema. Sí. Y esa diferencia es muy importante porque estos lásers que son utilizados son muy eficientes. Entonces, para producir esos 2 megajoules de energía sobre la muestra que está siendo bombardeada son necesarios 300 megajoules. Y eso es para producir 3. O sea, visto desde ese punto de vista, la eficiencia sería 1%, no 150%. Y además, la energía producida es energía térmica, no es energía eléctrica. O sea, no hay ninguna intención de utilizar este tipo de experimentos para producir energía eléctrica. Sabemos cómo transformar energía térmica en energía eléctrica, pero eso tiene una eficiencia bien menor que 100%, debe ser del orden del 30%. Pero, por eso, se podría leer esta experiencia como diciendo, se inyectaron 300 megajoules de energía eléctrica para alimentar los lásers y el resultado fue 0 watts de energía eléctrica producida por el expresión. A ver, en cuanto a la energía que se necesitó para activar los rayos láser, esa que hace que el balance sea, en definitiva, deficitario, quienes han trabajado en este proyecto, en esta experiencia, están convencidos de que ese punto va a poder ser mejorado a relativamente corto plazo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero tiene que ser... Eso es un desarrollo tecnológico muy grande. Otro punto que creo que es importante resaltar... Repito lo que usted señalaba, ¿no? Se produjeron unos 3,5 megajulios de energía usando 2,05. Pero para activar los láser se necesitaron, aparte, antes, 300 megajulios. Ahí está el problema. Bueno, lo que señalan... No, eso es parte del problema. Hay una cantidad enorme de problemas técnicos que tienen que ser resueltos antes de que se pueda hablar de producción de energía de esta manera. Pero, ¿a dónde voy es a qué? Esta es una experiencia, un desarrollo realizado en laboratorio. Está claro que es una etapa en un proceso. ¿Por qué se la ha destacado de la manera tan entusiasta que se le ha presentado la semana pasada? Bueno, el entusiasmo es relativo. Una cosa es cómo los políticos lo anuncian como resultado de avances en el laboratorio. Y otra es cómo lo presentan otros científicos. En el Economist de esta semana hay un artículo que hace prácticamente el mismo tipo de consideraciones que estoy haciendo. O sea, no es una solución para el problema energético. No podemos decir que está resuelto el problema energético y no tenemos que preocuparnos más con el desarrollo de otras energías convencionales. Por el contrario. Creo que sí. Lo que queda claro es la dificultad enorme para desarrollar esta técnica. Y la falta de garantías de que, una vez desarrollada, sea económicamente viable. Usted pone entonces cautela en el análisis de esta novedad. Que además se realiza en un laboratorio que obviamente tiene detrás una inversión monstruosa. Una infraestructura enorme, ¿no? Del tamaño de un estadio de fútbol, como hemos visto en los videos que han estado ahora acompañando nuestra charla mientras iba usted explicando. O sea, hay acá un proyecto, digamos, de largo plazo, enormemente costoso, que por ahora logra este resultado que usted relativiza. No relativizo el resultado, sino las perspectivas de que esta sea una solución para el problema energético. Recuerde, además, que esta facilidad del National Ignition Facility ha sido diseñada no para producir energía a través de la fusión, sino para hacer test que permitan obtener información sobre el desarrollo de bombas de hidrógeno. Ya que están prohibidas las experiencias hechas con bombas de hidrógeno, la forma de conseguir datos es a través de estas simulaciones de explosiones de bombas de hidrógeno, que son esas experiencias como la que ha sido publicitada la semana pasada. Entonces, enfatizaría que hay experiencias de fusión diferentes, yo diría que mucho más avanzadas en el mundo, pero basadas en principios diferentes y que están también teniendo progresos muy importantes en los últimos días. ¿Cuál destaca, por ejemplo? Bueno, destaco sobre todo que el Joint European Torus en Inglaterra consiguió mantener por confinamiento magnético con un tos jamac una reacción de fusión en cadena durante un periodo de 5 segundos. Es otra técnica esta, ¿no? El confinamiento magnético. Es completamente diferente. Esos instrumentos se llaman tos jamacs, tienen una forma de toro, o sea, una rosca, con bobinas que crean un campo magnético. El gas de esa mezcla de hidrógeno, de euterio y hidrógeno tritio, es calentada con una corriente eléctrica y se llega también a temperaturas del orden de los cientos de millones de grados centígrados. El campo magnético sirve para que las partículas queden confinadas al interior del toro y no se disperse. Entonces es un procedimiento físico radicalmente diferente. Y en este sentido hay inversiones mucho mayores. Como dije, esta experiencia de la facilidad de ignición del IBERNUR ha sido derivada de la investigación en desarrollo de armas termonucleares. Mientras que el tipo de aparatos basados en los tos jamacs son dedicados desde su comienzo a la investigación y a la producción de energía. En un caso, el de la semana pasada, estamos hablando de un desarrollo producido en Estados Unidos. En este otro que usted venía comentando ahora, la iniciativa es franco-británica, si entiendo bien. Creo que es británica, no sé si es franco-británica. Hay varias, hay también un desarrollo mucho mayor en Francia, pero que todavía no está en condiciones de operar. Pero, ¿qué hay que concluir? ¿Que estamos asistiendo a una carrera en procura de resultados en cuanto a este fenómeno de la fusión nuclear? No, no hay una competición. Creo que hay una colaboración muy grande entre los países. Ese proyecto que mencionaba en Francia interviene en 35 países, muchos países de Europa, inclusive también en Estados Unidos, Corea, Japón. Entonces, creo que lo que hay es una colaboración para resolver un problema científico común. Pero, en definitiva, sí, uno de los objetivos es producir energía, producir energía alternativa. Ver la viabilidad de producción de energía. Y estamos hablando de energía con una serie de ventajas. ¿Podemos pasar en limpio eso? ¿Ilimitada, limpia? ¿Lo explica usted? Bueno, lo que es ilimitada es de un cálculo simple. Es que si uno considera la cantidad de deuterio que tiene el agua de mar y se transforma ese deuterio en energía por ese procedimiento que dije, el agua de mar tendría el mismo poder calorífico que la gasolina. O sea, se podría sacar tanta energía como si los océanos fueran constituidos de gasolina. Pero eso todo es, de vuelta, que esté ahí la energía no significa que sea fácil extraerla. El tritio es un material que no existe en la naturaleza. Es radioactivo, tiene una vida media de 12 años. Y producirlo requiere energía o otro tipo de reacciones. Se pueden crear tritio con aceleradores o también con reacciones, los reactores nucleares. O sea, haciendo que los neutrones del acelerador incidan sobre átomos de litio y lo transformen en alfa más tritio. Pero esas consideraciones son las que al final van a decidir si este proceso que estoy seguro que va a ser desarrollado y va a ser viable en términos de producción de energía, lo va a ser también económicamente viable. Para mí el gran problema es que la gran incertidumbre está en si esta fuente de energía que en principio es ilimitada y en principio es muy limpia, es económicamente posible. Limpia. Detengámonos en ese otro concepto. Limpia. ¿Qué quiere decir en este caso concretamente? Bueno, significa, por ejemplo, que cuando uno apaga el reactor termonuclear, acaba todo. No se produce más energía, no hay más emisión, no hay más altas temperaturas, no hay emisión de neutrones. No es como en el caso de la fisión, en que los resultados de la fisión son núcleos que son altamente radioactivos, que demoran siglos en decaer, que constituyen un problema de cómo disponer de esos residuos. Eso no ocurre en el caso de la fisión, porque lo que se produce es energía, partículas alfa, que en el fondo son núcleos de helio, que no son radioactivos, y nada más. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, de no producción de residuos radioactivos, es perfecto. ¿Y no hay emisiones tampoco? No, no. No hay ningún tipo de sustancia producida que pueda ser tóxica o perjudicial para la salud. Y seguridad, también se ha hablado de una fuente de energía segura. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere ese término? Es segura en el sentido de que uno la apague y se acabó. O sea, un reactor uno no puede decirlo, lo apago. O sea, es que es un proceso muy cuidadoso de introducir barras de control. Si falla la introducción de esas barras de control, pueden ocurrir accidentes como el de Chernobyl, en que se descontrola. Eso no puede ocurrir en un eventual reactor de fusión, por suerte. O sea, de mi punto de vista, la gran incertidumbre sobre este tipo de reactores es si la resolución de los problemas técnicos no va a resultar en un producto que va a ser muy caro. Y hablando de seguridad, simplemente una pregunta, mirando esto desde afuera, hemos hablado de las temperaturas que están en juego para producir la fusión, altísimas, muy altas. Es decir, cientos de millones de grados. Acabo de decir, cientos de millones de grados. ¿Y eso no es un riesgo? ¿Ahí no hay riesgos implícitos? No, porque la cantidad de materia involucrada es muy pequeña. Entonces, esa cantidad de energía se disipa muy rápidamente. Justamente, el problema de poner todas esas bobinas o de colocar los lásers para comprimirlas es porque si se dejara que expandieran libremente, la temperatura caería rápidamente a temperaturas muy bajas. Entonces, para poder mantener la fusión es necesario llevar las temperaturas. Y la dificultad técnica está en conservarlas. No en ningún tipo de accidente que pueda ocurrir con esas sustancias tan calientes, simplemente porque la cantidad de masa involucrada es muy pequeña. Entonces, profesor Don Angelo, para ir cerrando, ¿qué es lo que usted avisora? Ya dejó trazadas ahí algunas pistas. ¿Qué es lo que usted ve que vendrá? ¿En qué plazos vendrá? ¿Con una tecnología, con la otra? Mire, el experimento que mencioné que ocurre en Inglaterra, el Jodan Experimental Toros, ellos estiman que en 20 años van a tener un reactor comercial, basado en ese principio de los Toharners. En 20 años tendrán un reactor comercial. ¿Qué significa un reactor comercial? Un reactor que produce energía para el consumo humano, energía eléctrica. O sea, que va a ser un reactor del tipo de los reactores nucleares que hay actualmente, o de las estaciones termonucleares, convencionales, pero basado en la fusión. Ahora, yo ese tipo de afirmaciones lo tomaría con un poco de sal, porque recuerdo cuando empecé a hacer el doctorado, tenía como orientador académico un físico, Wolf Unkel, de Holanda, que trabajaba en estos temas. Y conversando me decía que estimaba que en 30 años se iba a desarrollar un reactor comercial. Cuando acabé el doctorado fui a saludarlo y le pregunté cómo estaba la situación cuatro años después y dijo que lo que habían aprendido es que faltan todavía 30 años y que va a ser muy grande. Entonces, todos los plazos que he visto hasta ahora de previsiones para tener un producto hecho han sido todas extremadamente optimistas. Entonces, esos 20 años estimados, yo apostaría que van a ser más, no sé cuántos. Hay otra cosa que me gustaría referir antes de acabar, que es el proyecto europeo de ITER, el International Thermal Nuclear Experimental Reactor. Fue un consorcio que fue formado en 2007. El presupuesto inicial era de 6 miles de millones de euros. Se esperaba que la construcción durara 10 años, pero actualmente se espera que quede concluido en el año 2025. Y el costo está, es mucho mayor, ya superó los 20 mil millones de euros y podría llegar a más de 60. Entonces, de vuelta, esto es un proyecto que posiblemente marque las bases de un posible desarrollo de un redactor comercial. Pero lo que quería mostrar es que los tiempos son muy largos. Las estimaciones hechas hasta ahora han sido siempre pecando por optimistas. y yo creo que no hay que estar esperando por un breakthrough hasta que esto ocurra, sino que hay que mantener el énfasis en desarrollar energías renovables como la hidráulica, la solar, la eólica. Lo que usted dice es que este es otro camino que está en curso, pero al que hay que darle tiempo, mucho tiempo. Hay que darle tiempo y analizar con cuidado los resultados. Y no pensar que porque se hizo una experiencia que salió más energía de la que entró, esto significa que el problema está resuelto. Raúl Don Angelo, ingeniero industrial, graduado en la Universidad de la República, doctor en física por la Universidad de California en Berkeley, que fue profesor del Instituto de Física en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde se jubiló en marzo de este año, investigador emérito del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, integrante de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia de Ciencias de América Latina. Le agradezco, le agradezco especialmente su aporte hoy para bajar a tierra, para ordenar, para entender esta noticia de la semana pasada y lo que implica. Bueno, yo le quedo agradecido por haberme permitido explicar ese tipo de sucesos a la audiencia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Perfecto. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.